Bienvenidos nuevamente y esta es su sección Moda y Diseño. Ustedes recordarán el famoso juego de Tetris, todo un clásico, ¿no? Pues los diseñadores se han inspirado en este juego para crear estas gafas futuristas que simulan pixeles y además las podemos encontrar en diferentes colores. Y si tú eres fan de este maravilloso juego Tetris, pues ve a buscarlas. Además, como podemos ver, existen diferentes diseños, desde un signo de interrogación hasta una cámara de video. Y bueno, los diseñadores se han inspirado en los objetos que encontramos en nuestra vida cotidiana, tal como se muestran en las imágenes. Así que es momento de agarrar el sartén y ponérselo como accesorio, porque ya se vale. Yo soy Iliana Díaz y sigan con más de Facebook TV. ¡Suscríbete al canal!